En este video veremos cómo arrancar Manim en Google Collab. Lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestro navegador, en nuestro buscador de Google, la frase Google Collab que tenemos aquí. Con eso nos vamos a este segundo que dice Google Collab y nos va a requerir abrir un nuevo cuaderno. Entonces vamos a darle clic en la parte inferior derecha donde dice Nuevo Cuaderno. Con eso vamos a tener abierto un cuaderno de Google Collab donde podemos trabajar código y texto. En este caso lo que nos interesa es arrancar Manim. Para ello vamos a ir a una nueva pestaña y vamos a inscribir Manim Install Jupyter. Y nos vamos al primer sitio que aparece Manim Community y en esta parte, en esta sección del lado derecho, buscamos donde dice Google Collab. Y tenemos un pequeño texto que lo que hay que hacer es copiar con este símbolo de copy. Copiar. Regresamos a Google Collab y pegamos. Esto lo vamos a correr. Antes de correr, les recomiendo que nombren su archivo, su cuaderno con algún nombre que ustedes recuerden. Ese nombre lo pueden ustedes utilizar de preferencia, aquí arriba, lo pueden utilizar de preferencia, le voy a poner por ejemplo, sesión cero, sin acentos, sin espacios y sin eñes. Un nombre que les sirva a ustedes para recordar que están haciendo. Bueno, para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es correr esta sección, este segmento de código. Para correrlo, se utiliza esta pequeña flecha redondita que está a la izquierda. Se ejecuta la celda y eso va a tardar de 3 a 4 minutos. Entonces pueden ir, tomarse un café y regresar, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros vamos a detener y reanudar este video. Muy bien, ya corrió nuestro código, nuestro fragmento de código. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto nos llevó 3, 4, hasta 5 minutos dependiendo de la conexión a internet, porque esto está corriendo en la nube de Google. Ya que haya corrido, lo que debemos hacer es oprimir este que dice Restart Runtime o ir a donde dice Entorno de Ejecución, Reiniciar Entorno de Ejecución, que es lo mismo. Entonces, reiniciamos, le decimos que sí y no se ve nada, pero lo que vamos a hacer es agregar una nueva celda de código. Aquí colocamos el ratón aquí abajo y nos aparece más código. Y vamos a colocar From Manim Import Asterisco. Y con esto vamos a probar que todo está funcionando de manera correcta. Y además vamos a poder utilizar Manim para lo que queramos, para jugar con él a nuestro antojo. Entonces, damos clic en Ejecutar y cuando nos aparece Manim Community y la versión de Manim que está corriendo, quiere decir que ya estamos listos. Lo siguiente es agregar más código o más texto a nuestro cuaderno y empezar a trabajar. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.